Managua se convirtió este fin de semana en una vez más la capital del deporte centroamericano con el inicio del 21 campeonato de voleibol femenino 2021, cuyo acto de inauguración se realizó en el polideportivo Alexis Arguello. Se engalana Nicaragua y sobre todo Managua al recibir a estos hermanos y hermanas que van a estar deleitando realmente con esa fuerza, con ese vigor, con esa experiencia en esta disciplina deportiva como es el voleibol. Tiene que haber una voluntad política y aquí es lo que nos sobra. Realmente nuestro buen gobierno, el comandante Daniel y nuestra vicepresidenta de la Copa de Rosario ha destinado recursos importantísimos, infraestructura deportiva, que eso nos permite realizar estos eventos nacionales e internacionales de alto nivel. Queremos agradecer al pueblo de Nicaragua, a nuestro comandante Daniel, porque realmente la alta oportunidad la hemos esperado desde hace rato y queremos ser buenos anfitriones. El deporte es importante, hay que orientar a la juventud, el deporte marca un camino sano para que la juventud siga en el sendero de mantenerse de la manera correcta y evitar caer en los malos pasos. Por su parte, las atletas centroamericanas que participan en este 21 campeonato de voleibol femenino destacaron la importancia del evento deportivo regional. Bueno, creo que estas instalaciones son de las mejores de Centroamérica, nos han tratado muy bien aquí en Nicaragua, siempre me gusta venir a jugar aquí, no es mi primer torneo y siento que sí, nos han tratado muy bien, ¿para qué? ¿Por qué te gusta venir a jugar a Nicaragua? ¿Por qué me gusta? Por el gimnasio, es muy grande, muy amplio, siento que hay mucho apoyo por parte de la gente, a su equipo y eso como atletas es admirable. Estamos muy felices de estar acá, de tener la oportunidad de participar en el centroamericano, fue un poco difícil que lo lograran hacer, por dicha se nos dio y hoy estamos acá listas para competir, nos parece un excelente gimnasio, todo súper bien, la organización muy linda, estamos muy agradecidas de cómo nos han recibido y de competir acá. Giovanni Loa y sigan multinoticias.